Con su venia, señor Presidenta. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que busca visibilizar y generar conciencia sobre las experiencias de la vida de las niñas, niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. Que de acuerdo con la Asociación Mexicana Ayuda a Niños con Cáncer, cada año se registran 5.000 nuevos casos de cáncer infantil en nuestro país. Es decir, cada 90 minutos se diagnostica a un nuevo niño. Hoy serán 16 y más así todos los días. En 2019 el costo promedio anual de un tratamiento de cáncer ascendió a poco más de 2 millones y medio de pesos. Como es de notarse, es una enfermedad catastrófica porque un padecimiento de este tipo puede ocasionar la quiebra financiera de una familia. Desafortunadamente, el cáncer representa la primera causa de nuestra muerte por enfermedades con pacientes de 5 a 14 años. Estas estadísticas se deben en parte a su tardía de detención, pero también a las enormes dificultades que enfrentan las familias para garantizar un tratamiento oportuno. Por si fuera poco, el desabasto de medicamentos oncológicos en México ha ocasionado al menos 1.600 lamentables decesos de niñas y niños con cáncer desde el año 2018 y ha perjudicado la vida de más de 19.000 pacientes infantiles que son atendidos en hospitales públicos. Lo anterior, de acuerdo al Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, es evidente que un diagnóstico y un tratamiento oportuno puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un niño o niña que padece cáncer. Es por eso que en la bancada naranja hemos insistido tanto en visibilizar el desabasto y la indolencia con la que se ha manejado. Que no se nos olvide cada niño o niña con cáncer representa una historia que quiere ser descrita. Como legisladores federales tenemos la oportunidad de todo lo posible para garantizar que esas historias sean vividas. En la bancada naranja creemos que la cobertura universal de las niñas y niños y adolescentes con cáncer en nuestro país es posible y es urgente. Por ello celebramos que en Nuevo León el gobierno de Samuel García haya invertido a través de un fideicomiso para iniciar más de 230 millones de pesos para garantizar que ningún niño o niña quede sin un tratamiento oncólogo. Lo que buscamos es que ningún padre o madre de familia vuelva a gastar un solo peso si alguno de sus hijos se enferma de cáncer. Queremos que el factor económico no represente un obstáculo para las y los pequeños contra este padecimiento. En los gobiernos de Movimiento Ciudadano ponemos el ejemplo de que nos gustaría que sucediera en todo el país. En conmemoración de este día en la bancada naranja hoy hemos llenado nuestras oficinas con grullas doradas que son el símbolo de la lucha contra esta terrible enfermedad. En tribuna seguiremos exigiendo que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de prever medicamentos y servicios suficientes y accesibles es su responsabilidad hacerlo y la muestra exigirlo. Hagamos el compromiso de que la filiación política no se interpondrá en este compromiso. Bueno, diputadas y diputados, yo sí he recorrido las salas de los hospitales públicos y he visto cómo las madres están desgarradas viendo cómo caen sus hijos por esta terrible enfermedad. Concluya, diputada. Hagamos conciencia, diputadas y diputados. ¡Gracias!